Ya oí, ya oí, espérame, que todavía no... Ya voy para allá, a ver, computadora What the fuck is going on? Hello my friends, a todos, bienvenidos al episodio número 5 de Metroid Fusion En el episodio pasado, bueno, primero que nada, pido una disculpa porque Tuve problemas con el archivo anterior del juego y por accidente entré aquí al tema de la compu Ya me dieron mi misión, por eso estaba en el centro Pero, resumiendo lo que nos dijeron, o bueno, resumiendo lo que dicen aquí Con primera misión, sí, te voy a decir Te voy a decir que sí, yo se los explico Básicamente la misión que tenemos ahorita es ir al sector 5 Para poder conseguir nuestros misiles de hielo Entonces, pues ahorita que ya tenemos un traje que resiste altas temperaturas Que fue lo que conseguimos en el episodio pasado Pues ahora chicos, vamos a irnos al sector 5 Y sí, disculpen que haya hecho toda esta intro medio random Pero pues es lo que hay, y de todas maneras le di todas las instrucciones, ¿verdad? Perfecto, bueno, ahí nos está mostrando que tenemos que ir al sector 5 Porque chicos, sí, vamos a ir por nuestros misiles de hielo Así que, vámonos Gracias por volver a darme toda la información Vámonos entonces Chicos, espero que les esté gustando el regreso de esta serie Y una disculpa por la demora del episodio número 5 Pero pues fueron pasando bastantes cosas Además de que, pues no me sentía del todo bien como para grabar Entonces, ahorita que ya volvimos Ahora sí que bien, pero que bien, bien Vámonos a toda velocidad, de hecho Pues nada, ahora sí que sí que me dieron muchas ganas de grabar Y pues, ahora sí que vámonos Con toda la energía, así estoy ahorita, así estoy Ok Chicos, bienvenidos al sector 5 Sinceramente Uno de mis sectores no tan favoritos No tan de mi gusto Pero tengo que admitirlo Es el sector que tiene uno de los mejores jefes Uno de los, podría decirse de los tres mejores jefes de este juego Eh, lamentablemente no lo vamos a ver por el momento Pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante Sí, no leí para nada de lo que estaba diciendo ahí Porque nos repite la misión de que tenemos que ir Al... Eh, a esta habitación pues para Eh, recibir los misiles de hielo Así que pues Vamos a deshacernos estos monstruos Que van a estar molestando mucho en este sector Ok, si no mal recuerdo Necesito misiles Ahí está, para abrir esa parte Eh, todavía no voy a ir a las salas de arriba Porque requiero de, eh, pues La habilidad Por así decirlo De abrir las puertas amarillas Así que como todavía no tengo dicha habilidad Pues No, pues ¿verdad? Ay, disculpe Ah Dios Ok, una disculpe por eso A ver, estas cositas para afuera No me gustan estas cositas Estas son más molest... Molest... Ah Sí, te escupen en... En toda la cara Shash en toda la cara Toda la boca Ah ¿Qué pedo conmigo? Ah Pues sí chicos Como les digo Este sector Eh... No es de mis favoritos Por el momento Por el momento O sea Es que Vamos a volver a este sector En otras Creo que dos o tres ocasiones La verdad no me acuerdo muy bien Pero Eh... Esta es la parte que me gusta Esto sí Esta sección del sector Sí me gusta bastante Que sea tematizado así de hielo O de nieve Eh... Me gusta bastante Ok Todavía no podemos abrir las puertas amarillas Así que Me imagino que hay que buscar Algo que nos ayude a activar esto ¿No? Ah Si no mal recuerdo es por acá abajo Ahí estamos Quitamos estos monstruos Ah Sí es por aquí A ver, déjenme checar Tengo que decirles Sinceramente Eh... Me he estado He estado muy desubicado Últimamente Así que Ah... Ok Sí, entonces Sí estaba bien Sí estaba bien Sí, lo que pasa es que Eh... ¿Cómo voy a explicarles? Digamos que últimamente Eh... Pues estaba tratando De hacer las últimas Modificaciones Para el canal Ya debido a la Actualización nueva Que tenemos Y pues Hay unos Unos que otros detalles Que sí se me han pasado Entonces Sí, qué raro ¿Verdad? Viniendo de parte de mí Ah... Así que He estado atendiendo eso También Eh... Que también ha tenido Problemillas No nada más yo Sino también los maestros Que me imagino Que también es cosa De todos lados ¿No? O sea... Eh... Que los maestros No han podido Dar bien sus clases Porque pues Todo ha sido Como que un cambio Muy repentino Pero pues bueno Hay que Hay que adaptarnos Ahorita A lo que A lo que hay Si no mal recuerdo Por aquí había Un objeto oculto O parece ser Que estoy loco Bueno Puede que esté loco Porque Sí, es que en el recuadro No... Sí, este Si se fijan En la parte derecha Hacia arriba Eh... Está Como que un pedacito Del mapa Del sector En donde estamos Y si en el recuadro Donde está parpadeando No hay un circulito Eh... Pues Quiere decir que No hay absolutamente nada Si está un puntito blanco Quiere decir que Ya agarramos ese objeto Así que Creo que eso ya lo había explicado Pero Lo vuelvo a explicar Por si Por si las dudas Ok, antes de hacer esto Creo que Debería ir por abajo Si no estoy mal Según yo Es por aquí abajo Y Eh... Aquí enseguidita Nos dan Eh... La habilidad para Bueno, no la habilidad Sino ya nos permite Ya nos dan el acceso A las puertas amarillas ¿No? ¿O sí? Sí, aquí está Ok Ok, tampoco Andan desubicado Va La seguridad Del nivel 3 Está desbloqueada Las puertas amarillas Ahora están activadas Perfecto Nice Nice Ok Pues ya ahora sí Ya que tenemos Las puertas amarillas Eh... A nuestra disposición Pues ahora sí Que sí que Podemos acceder Al cuarto Donde vamos a tener Nuestra actualización ¿No? Así que Uy, cuidado Por esto los odio Porque siempre Siempre resucitan Siempre resucitan Una segunda vez ¿A dónde va usted? Ahí está Vamos Ok Entonces como les digo Ya que podemos abrir Las puertas amarillas De hecho ya no necesito La carrerilla Solamente necesito Regresar A la parte de arriba Regresar Por favor Usa la R No sé qué me estaba pasando Últimamente En serio Ok Ahí estamos Perfecto Y ahora sí chicos Entramos al cuarto De datos Y El efecto De hielo Se ha añadido A los misiles Ahora Los enemigos Se pueden congelar Uh ¿En serio? A ver Hay que probarlo ¿Podemos hacer Hielito de células? No creo Por si ya son de hielo Ok Este es un buen ejemplo Para poder usar los De este hielo Estos son enemigos Que no se pueden Eliminar Este tan fácilmente Se pueden eliminar Sí Pero con una habilidad Que nos van a dar Mucho más adelante Y esto es lo que hacen Los misiles de hielo Digo Si hacen daño Pero El principal disparo Es de hielo Y ya después es Eliminar Ok Pueden ver que ahí Hay todavía un círculo En el mapa Ah Y aquí hay Excelente Un tanque de energía Tanque de energía Adquirido Ay Dios No puedo hablar Capacidad de energía Incrementada Perfecto Nada Pero que nada mal Eh Ya sé que lo dije En el episodio pasado Pero chicos Se los recuerdo Para que no se preocupen Eh En esta serie Sí Voy a sacar Todo Al 100% Así que No se preocupen Voy a mostrar Donde están Todos los Eh Todas las Eh Todos los tanques Todas las cápsulas Para más misiles Y todo eso Aquí todavía no puedo pasar Voy a conseguir Absolutamente Todo Así que No se preocupen Esta serie Sí la hago al 100% Sí la quiero hacer al 100% La he hecho muy pocas veces Al 100% Sinceramente Pero Ah Posiblemente No Nos Nos pueda servir Sinceramente El tener el 100% Ok Vamos por esta parte Y Si estoy en donde quería estar Uy Ok No estoy en donde quería estar Pero What the fuck Vieron eso Y Si estoy en donde quería estar Uy Un poquito más Y no lo contaba Ok Vámonos de aquí Ah Ok Ya sé que tengo que hacer Ok Ahí está Sí como les digo Ando medio perdido Así que no me lo toman en cuenta Ok ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? No hay minutos Vamos empezando Creo que en esta En esta En este video Este vamos a poder hacer Más Más cosas que en el episodio pasado Ok Este no lo vayan a absorber todavía ¿Eh? Porque necesitamos A este enemigo Oh Necesitamos a este enemigo Para poder obtener carrerilla Y poder regresar A la parte de arriba Ahí estamos Buena Perfecto Le aplicamos un buen franchesco Oye Ok Aplicando el franchesco Así le voy a poner Al título del video Aplicando el franchesco Ay wey Ya pues Les digo Estas cosas fastidian Un chorro Además de los monstruos Estos De los que disparan De A dos direcciones Que yo siempre les he dicho A ranitas espaciales Digo Pues es lo que a mi me parece Ahí estamos Perfecto Eh Pues como les digo Así les digo esas Cosas Así que Neh Pues cada quien como le diga Sinceramente no me sé El nombre de casi Todos los monstruos La verdad no recuerdo Casi la mayoría Así que Pues Neh Creo que no Tampoco es tan importante Wow A ver Otra vez Uh Ok 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 Supongo que eso No es nada amigable Así que Vámonos de aquí Pero vámonos ya Ahí está Ahí vamos Bien Cuidado Ya no ha vuelto Ya no volvió a salir What the fuck Ok Según yo Uh Aquí todavía no hay que entrar Sí Pueden ver que ahí Hay todavía Oh Shit Dios mío Todo se está desatando What the fuck Ah Sí Oh ¿Qué pedo? ¿Qué dijo? Emergencia en el sector 3 ¿Qué está pasando? Loco Ya oí Ya oí Espérame Ya voy para allá A ver Computadora What the fuck Is going on A ver Francesco A ver What the fuck Is going on Emergencia en el sector 3 Sí Ya me lo dijiste Eh There are Cold Melt Meltdown Soon Eh Como que el Sistema de enfriamiento Se va a agotar rápido Y es fácil de destruir ¿Qué? Puede causar una autodestrucción explosiva Ok Tenemos 6 minutos Aquí era el sector 6 A desactivarlo Va Me parece Ok Ok Esto se salió de control un poquito ¿Eh? ¿Por qué no lo puedes resumir? Lo acabo de resumir Y oye Ok Oh shit No recordaba que ponía el cronómetro arriba Ok Chicos Hay que ir a desactivar esto en el sector 3 Ok Vamos entonces Ah Y supongo que ese tiempo que está allá arriba Es el tiempo que nos queda de video Así que Vamos a ver que tal sale Oh dios Disculpen Ok Ya llegamos al sector 3 Y ahora Déjenme ver el mapa Por dónde tengo que ir Por dónde tengo que ir Ok Ya vi por dónde tengo que ir Permiso computadora Permiso Cuadros de salvar Y permiso Cuarto de recarga Y ahora a ver si me sale Saltito Ay Casi me sale Ok Parece ser que Para la próxima no tengo que saltar Si es que vuelvo Ok Por acá todavía no Agarramos carrerilla Bueno No hay carrerilla No ocupamos Ahorita no ocupamos el Francesco Ahí estamos Perfecto Ahora sí Carrerilla Aplicamos ¡Francesco! Ahí estamos Bueno ya Concéntrate Tónic Esto es una emergencia Estamos a punto de morir Tenemos 5 minutos Con cuidado Irá nomás Que hubo una puntería Loco Uy Cuidado 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 Aquí van a salir Ajá Estas cosas Así que tengan mucho cuidado Porque sí Si los tocan Esas bolitas de fuego Burbujas de fuego No sé como le quieran decir Sí les daña Y les hace buen daño Así que tengan mucho cuidado Uy Uy Esta celular roja Sí que la quiero Ok Vamos Con cuidado Bien ¿Cuánto tiempo me queda? 4.45 Va Sí puedo Sí puedo Sí puedo Hola Ok Aquí estamos viendo unos nuevos monstruos Similares a los de la serpiente Que vimos anteriormente Pero Estos Lanzan bolas Bueno Lanzan bolas de energía dirigidas Si estamos Este What? Si estamos Este What? Ok No voy a discutir Porque tenemos tiempo límite Ok Fuga 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 Resistente Pero dale Oye También dale No me importa agarrar la energía Ay Fuck Ok Wow Es la primera vez que Pero Muévete Samus Dios mío ¿Qué me está pasando? Se está quedando paralizada La Samus De tanto Francesco Ya saben chicos Aplicar el Francesco Siempre Es peligroso Oh shit Concéntrate Me quedan 3 minutos Au Bueno Da igual Da igual Da igual No te concentres en ellos Ok Ya estamos cerca Congélate Pero Ahí está Morido Perfecto Y Morido Bien Ay wey Ay wey No me acordaba que está esta cosa Rápido Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Célula roja Ok Vamos a desactivar ¿Mueras usted? Traído Oh Ok bueno No era un traidor Era un monstruo disfrazado De científico traidor Au Ok Oh Chicos Aquí vamos a conseguir Un nuevo Eh No proyectil Pero así Una nueva manera De disparar Wild beam Habilidad Habilidad de wild beam Recuperada Eh Ok Nuestro rayo O nuestro disparo Ahora es un poco Eh Más Dramático Es como Dramático No sabría Traducirlo Lo siento Ok Operación de enfriamiento Activada Ok Ya se enfriaron Las cosas Ok Supongo que Oh Si por cierto Ahí está El nuevo disparo Que tenemos Nice Ok Imagino que es más potente Así que A ver ¿Podremos hacerle daño A estos tipos? Wow Los mata de una Ahora sí que sí Ahora sí que sí Alguien Hágamela de pedo Por favor Ya te imaginas Que me enfrento a alguien Y me mata a la primera No lo dudo No lo dudo Que pase Ok Wow Le doy Dos Y con eso Es suficiente Nice Está muy Porque muy bien Este rayo No lo he recordado Tan potente Au 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 Ok Si sé que Nuestro traje Normalmente resiste Temperaturas altas Pero no Tampoco te pases De lanza Tampoco es como Que lo vas a insertar En el lava Así completo Ahí estamos Quiero energía Y ya está Va Ok Pues chicos Yo creo que Iré despidiendo el video Porque ya llevamos 17 minutos Yo creo que Para cuando lleguemos Al Al Cuarto de la computadora Pues Ya va a ser Más que Más que suficiente El tiempo Así que chicos Me iré despidiendo Espero que les haya gustado Este quinto episodio De Metroid Fusion Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Venme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que sería una cosita Buenísima Ustedes ya lo saben Señores Están cada vez Mejorando el canal Poco a poco Poco a poco Te me vas calmando Te me vas calmando Ahí te quedas Acá abajo chicos En la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y no era por aquí Era por acá arriba Perfecto Ahí estamos Ok Y chicos Pues ahora sí que sí Le vamos a dar el cierre A este video Porque ya estamos Muy muy cerca De llegar Al cuarto de la computadora Así que chicos Espero que en serio Hayan disfrutado Este episodio Y para la próxima Pues Hay que ver Cuál es nuestra siguiente misión Vamos a verla Vamos a verla Cuál es nuestra siguiente misión Ok El X puede absorber la memoria De lo conocido Of the pre No sé qué es Of the pre Ok Ya a ver No me cuentes la historia Cuéntame Qué tengo que hacer Ok Al parecer Ok Tenemos que regresar A la base De toda esta nave Ok Al parecer Lo que tenemos que hacer Es que Han capturado Algunos Como Podríamos decirle Como animalitos Intergalácticos Que los mantienen Encerrados aquí Y Hay que ir a liberarlos Ok Me agrada Me agrada la misión Del próximo episodio Entonces chicos Para el próximo Servi Para el próximo Servi Para el próximo Servi No Para el próximo episodio Chicos Haremos un servicio social Rescatando a estos animalitos Y pues Supongo que Alguna otra Misión Que nos den Por el camino Y antes de irme Voy a aprovechar Porque aquí hay Un Ah ok Bueno Voy a hacer carrerilla Y voy Para el próximo episodio Ya habré agarrado esto Así que Chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo episodio En el episodio número 6 Cuídense mucho chicos Que los quiero Que no puedo hablar Adiós Chau Gracias por ver el video.